¿Cuál es el nivel de la categoría andaluza? Los partidos que llevamos y que no nos queda otra que seguir trabajando, ¿no? Sabemos que somos un equipo humilde, lo he repetido 20.000 veces, sabemos que tenemos que sufrir los campos más que el contrario y estoy seguro de que vamos a ganar partidos, ¿no? Hoy es un palo duro para los chavales que al final es un esfuerzo titánico, pero bueno, cuando te pones perdiendo ante un equipo del nivel de estos futbolistas con 19, 20 años, que son casi profesionales, entrenan por las mañanas y vienen de equipos de filiales de segunda B, que lo han demostrado, por el final, bueno, no le puedo reprochar a los jugadores, ¿no? Intentar de hacernos más fuertes, saber la categoría donde estamos y de seguir compitiendo, que todavía quedan muchos puntos y a ver si somos capaces de reforzar la moral con ganar un partido y creer con que podemos ganar a cualquiera. Y es lo único que nos queda, trabajo, 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 ¿no? Javi, los tres primeros goles, para nuestro entender, fallos, fallos bien de concentración o fallos individuales, los dos últimos ya en contragolpe cuando la rodea se vuelca, ¿no? Sí, sobre todo el primero, ¿no? Que viene de precedido un córne nuestro y nos coge a la contra y, bueno, hemos visto que salían como balas, hemos defendido mal esa jugada y, bueno, cuando se han puesto ya por delante, con lo que os digo, con el nivel técnico que tienen, con la capacidad que tienen, pues para nosotros ha sido mucho más complicado, ¿no? Luego creo que al final del partido hemos hecho un esfuerzo titánico de la gente, intentar de apretar un poquito más arriba, pero no es excusa, pero las dificultades que estamos teniendo de los entrenamientos, a ver si ya a partir de ahora empezamos a entrenar todos juntos, de coger un buen nivel físico, porque creo que el equipo nuestro se tiene que basar en el trabajo, porque nos faltan muchas cosas y si nos ponemos todos bien físicamente, somos un bloque, trabajamos bien, seguramente el equipo va a competir, ¿no? Bueno, seguramente no estoy seguro de que vamos a competir. Obviamente, yo creo que podría haber marcado hoy, en el día de hoy, como vimos, tres o cuatro horas, cuatro ocasiones claras, el equipo genera ocasiones. Sí, lo que pasa es que la hemos generado ya cuando íbamos perdiendo ya por 0-3 o 0-4, ¿no? Y bueno, ha sido más por el ímpetu, por el coraje, que es lo que valoro de ellos, que no se han rendido nunca, ¿no? Dentro de las dificultades que tenía el partido y bueno, me voy a quedar con el trabajo, con que la gente no ha bajado la cabeza nunca, pero ya, bueno, las ocasiones han llegado, las hemos creado, no estamos teniendo suerte tampoco de cara a gol, nos está faltando hasta chispitas de suerte, no nos pueden meter los partidos. Pero bueno, pasa página ya, olvidadnos del Córdoba B, pensad en el próximo partido en Ceuta, que también va a ser duro, un rival fuerte también, levantar la cabeza y esto tiene que ser una piña, ¿no? Sabemos de antemano que el equipo va a sufrir, que es una categoría nueva para muchos de los jugadores que tenemos y que si bajamos la cabeza al final sufriremos más. Si estamos todos unidos, desde el primero al último, al final pues conseguiremos el objetivo. ¿Esta es entre los centros de paz para la afición que se puede conseguir la menuda, ¿verdad? Yo sí, yo creo en los jugadores que tengo, ¿no? El sacrificio que hicieron el año pasado, consiguieron un ascenso que no es fácil, que da primero y ascender. Tenemos mucho del bloque del año pasado, con gente de aquí de Rota, no tenemos gente que cobre un dineral, como tienen muchos de los equipos que nos vamos a enfrentar. Y con humildad, con trabajo, con unión, con eso yo creo que somos capaces de poder mantener la categoría. Ahora nos está costando, yo creo que ellos mismos se están dando cuenta del ritmo, del nivel que tiene la categoría y lo que tenemos que ir adaptando lo antes posible a ella y trabajar. Trabajar, 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 trabajar. No queda otra. Muchas gracias, Aves. Venga, a vosotros. Venga, a vosotros. Venga, a vosotros.